¿Ustedes se acuerdan de los Léteres Cracks? Puedo creer, existe todavía gente en pleno 2021 que no emprende. ¿Qué va a ser? Pero pueden emprender con nosotros de manera online. Pues el humano ha evolucionado y ahora son los minillados los que están invadiendo las redes sociales. Esta es una muy buena pregunta. ¿Por ti? ¿Tienes dinero por emprendimiento de fin? Si tuvieras 100 millones en el banco, ¿vale? ¿Qué estarías haciendo todos los días? Gratis. Y es que estos dos tipos de personas tienen mucho en común. Pues se la pasan dando tips de cómo hacer dinero, mucho dinero y se creen mentores. Voy a ir a casa, voy a subir y me voy a poner a leer una horita por ahí como ayer y brutal. Así de claro, es lo que necesito ahora mismo, ¿vale? Se la pasan diciendo que tienen buenos hábitos, que están leyendo y que piensan diferente al resto de personas. Tú sigue escuchando a la gente que te quiere ver perder. Escucha a tu papá, que lleva toda su vida trabajando en un empleo de ocho horas para un jefe que lo martiriza. Que lo único que conseguir en su vida es tener una casa. Igual que los líderes cracks. Yo tengo profesionales trabajando para mí. Como pueden ver, estos dos tipos de personas son iguales. Y no solo eso, llaman a todos los demás de su alrededor perdedores porque según ellos se consideran diferentes y son unos ganadores. Escucha a tus amigos los perdedores, que salen cada fin de semana de fiesta y se fucking drogan. Como pueden ver, estos solos se enfocan en una cosa. En ganar dinero a como dé lugar. Rápido, ganen plata y contaten en platos. No sabes sumar, contaten a un profesional que sabe sumar. Pero honestamente creo que los alumnos de Yados son peor. Y les explico por qué. Los alumnos de Yados ofenden a las personas por su físico, por cómo es su apariencia, por el estilo de vida que llevan. O simplemente porque estudian o porque trabajan o porque toman alcohol, etc. Que no tengas mujer, que tu mujer te ponga los cuernos, que no tengas novia, que eres un pringado hermano, eres un papa frita. Me vas con ese físico, que te vuelo de un soplo. Y no solo eso, buscan ofender a las personas por las posiciones que tienen. Como por ejemplo un carro. Estamos con mi golf en Mallorca y mira a quien tenemos delante. Si tienes un carro feo para los alumnos de Yados, eres menos que ellos. ¿Y qué hacemos, tío? Avanzarlo, tío. Vamos más rápido, tío. Ahí está, tío. Incluso a uno de los alumnos de Yados lo corrieron de gimnasios porque ofendía a las personas en el gimnasio. Hey, chavales, cuando ofendes demasiado y te echan del segundo gimnasio, pero te la pelas masivamente porque mañana ya te ha apuntado a otro gimnasio distinto. Javier Fitness contra el mundo, Javier Fitness contra España. Pues este otro que según es super culto y tiene una super mentalidad de tiburón. El coche se me lo llevó a la uva. 300 pavos. Y el mismo día me multaron por la ITV. Cómete esa. A ver, si eres un mentalidad de tiburón, ¿qué no puedes manejar bien, sin excesos o, como ellos dicen, no hacer cosas que te afecten porque ustedes cuidan mucho el dinero? Por eso son millonarios, ¿no? Pero ¿sabes qué tengo yo? ¿Qué no tienes? Disciplina, cabrón. Un buen físico. Buenos hábitos. El dinero va y viene. El dinero se puede... Y sí, estas personas se sienten por encima de los demás. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que ellos hablan y hablan de hábitos que son los mejores, que leen, que se paran a las 5 de la mañana y no sé cuántas cosas más. Pero ¿saben qué? Nunca hablan, nunca muestran qué están trabajando, de qué están trabajando. Si se dan cuenta, ellos jamás muestran un trabajo como tal o en qué están trabajando. Porque para ellos su meta, su trabajo, su objetivo es venderte su curso de cómo ser millonario. Así es, ellos no trabajan en nada. Son como los líderes, te quieren vender un curso de cómo ser millonario para ellos de ese curso hacerse millonarios. En los últimos dos años he conseguido crecer mis redes sociales, más de cuatro. Como puedes estar viendo, más de tres millones de suscriptores. Pero a ver, si eres millonario, ¿por qué no te compras otro celular? Porque ese que tienes ya hasta trae la pantalla rota. Y según estos tipos, se levantan a las 5 de la mañana porque ellos administran bien su tiempo. También que no pueden llegar a tiempo a cortarse el pelo. No quería ir a la cámara, cerrar bien. Estoy en punto. Son los dos minutos. Yo podría estar empodiendo mejora, podría estar rompiendo cualquier pie. Según ellos, siempre están formándose, tomando cursos y leyendo libros. Y yo me pregunto, ¿qué necesidad hay de hacer esto? ¿O a alguien le ha funcionado leer y aparte hacer ejercicio? Que no, por eso se paran a las 5 de la mañana para administrar bien su tiempo. Y también se la pasan gritando. Mira mi energía, joder. He dormido 5 horas, 6 horitas, aquí estoy en pie. Porque sí, así les enseñó Yatos. Dímelo. Soy una fucking bestia. ¡No! ¡Come on! Así también se caracterizan porque siempre buscan cómo ser personas más seguras. Quería reconocerme ante vosotros. Soy una persona increíble. Soy una persona maravillosa. Y soy una jodida bestia. Nos consideramos que es algo que nos engrandece o que vamos muy engrandecidos. Porque sí, los seguidores de Yatos son personas tan inmaduras, tan inseguras de sí mismas que tienen que recurrir a hacer este tipo de cosas. Mi nombre es Alberto López y ¿sabes? Me da mucho miedo, pero mucho, ¿eh? Hacer esto, pero toda la vida. Que parezco yo el loco, el cuidado, por expresar lo que llevo dentro, por romper esos miedos. Y ellos para ser más seguros se ponen a ser ridiculeces en lugares públicos. Ellos no pueden ver ni a una persona descansar porque se ofenden. Y es de verdad, es necesario ponerse a hacer ejercicio en el metro. Que a ver, estas personas solo quieren llamar la atención para venderte su curso. De cómo ser millonario o ser coaches. ¿Ya ven por qué les digo que sí se parecen a los líderes? Pero ¿saben qué es lo peor de estas personas? Que le pagaron una gran cantidad de dinero a Yatos para ser más seguros. ¿Cuánto has gastado en formación en Yatos? Han sido 12.500 de la sala VIP y 10.000 de la mastermind. Más 12.500 más 10.000. Eso es lo que yo he invertido ahí. Incluso hay una persona que gastó todo en el curso de Yatos y vivía en su carro. Así es, vivía en su carro para darle todo su dinero a Yatos y terminó muy mal. Se acabó la aventura, me vuelvo a casa, me vuelven a dar el empleo que tenía en el taller. Se me vuelven a dar el empleo repartiendo comida. Lo gracioso es que su meta de estas personas no es clara. No es poner una tienda de ropa y posicionarla. No, su meta de ellos es ser coaches de otras personas. Y así estafarlas diciendo que ellos son los super masters millonarios y que te van a enseñar a conseguir miles de clientes. No tienes literalmente ni que vaciar tu cuenta. Y además, si no tienes dinero, lo puedes pedir a algún familiar, algún amigo tuyo. Que en 2, 3, 4 meses le vas a devolver ese dinero porque lo vas a generar. Y así hacerte millonario. O sea, lo que hace Yatos. Pero el éxito de Yatos es gracias a que él fue el primero que empezó a hacer esto. Y por eso los mensitos que replican esto y que le están regalando su dinero a Yatos. Y que gracias a eso Yatos se puede dar esa vida de disquelujo es porque se ha comprobado que varias de las cosas, carros, casas que tiene son rentados. Lamentablemente, estos personajes que salen a base de Yatos no llegarán a ningún lado. El motivo de este evento es que salgas aprendiendo a crear tu primer negocio online y vivas de él conmigo, experto en redes sociales. Porque este negocio ya está super quemado, super saturado, gracias al mismo Yatos. Pero en fin, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes?